hola amigos youtube bienvenidos una vez más a es tu canal el mikonashinji el día de hoy estamos en el tercer capítulo de sky factory entonces si me está siguiendo en esta serie pues te das cuenta que hemos avanzado bien poquito vamos avanzando poco a poquito este ya después de 10 capítulos ustedes me dirán si está bien así o quieren que sean capítulos o más largos o que avance más sin que vean el 100% de las cosas que hago esto lo hago por dos cosas la primera es porque realmente no tengo mucho tiempo para editar entonces realmente la edición de esto no tiene una decisión como tal simplemente es renderización si es por eso que lo estoy haciendo de esta manera o sea realmente no es una edición como tal no entonces es por eso que lo estoy haciendo así y otra cosa que me gusta mucho es que ustedes vean absolutamente todo lo que yo hago si ya tenemos el sapling de clay ok obviamente necesitamos un horno y para el horno necesitamos un montón de cobblestone vamos a quitar todo esto entonces la cosa es hacer un horno el día de hoy es hacer un horno aunque no es tan importante el horno pero vamos a hacer un horno vamos a intentar llegar a hacer un horno debería ser una hacha de cobblestone para que sea más rápido ok este ya está este ya está si porque esta ya se va a romper entonces si necesito una hacha de cobblestone lo cual estaría bueno ya tenemos los primeros bueno necesito obtener un sapling de clay obviamente para seguir avanzando vamos a romper todo esto rápidamente vamos a romper todo esto rápidamente ya me dieron sapling de clay ya ok entonces en lo que se está construyendo eso voy a ver si puedo hacer más cobblestone clay ok nada más puedo hacer uno más no sé qué hacer ok necesito hacer el booklet clay como se hace con bolitas y como se hacen las bolitas las bolitas se hacen con esta cosa esta cosa se hace así ok entonces prácticamente necesito de estas accords de clay y creo que ya lo podemos hacer si ya lo podemos hacer ok tenemos las bolitas con las bolitas podemos hacer una de estas cosas y con esto ya podemos obtener lo que es agua vamos a hacer una de estas cosas también me piden hacer una de estas cosas y esto lo vamos a poner por acá listo aquí vamos a echar agua si entonces aquí el crushing vamos a hacer con esto quedan cuatro vamos a guardar por lo menos dos de cada uno así si si guardé ese también verdad no se me voy a olvidar ok ok entonces ya tenemos esto todavía no todavía no es suficiente entonces vamos a seguir haciendo esto para que voy a hacer una una hacha de una hacha de de piedra para que sea más rápido ta 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 tarara charara ok vamos a perrear un poco a veces crecen de volada y a veces no no se que 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 dependa si este debo estar más cerca si este ok se combina listo como sea ya entonces ya el de piedra se supone que va a ser más rápido el problema es que para repararlo necesito cobblestone la cual pues ahorita es un poco complicado no hacerlo pero ya una vez que tenga lo que es este una vez que tenga el generador de piedra va a ser más rápido no necesito lava y agua entonces con eso de ahí pues ya podemos este prácticamente hacer lo que es agua un poco necesitaríamos dos para tener ya sabe no agua infinita y después la lava la lava también hay una forma de generarla que exactamente no me acuerdo como es pero pues este pues ya vamos a ver como como la generamos no entonces pretty five pretty five creo que puede ser dos casi tres pero no nada más dos ok para hacer lo que es el horno no realmente ahorita lo que lo que me interesa es hacer el horno mira ya creció ya creció por sí solito eso lo cual está chido uff nada me salió uno entonces vamos a partirlo es de clay no? no este es de clay no? 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 si es de clay el やpe hay ok entonces vamos a dejar unos dos de cada uno bueno esto no importa porque ya esta ahi no? Bien. Todavía no. Todavía no. Ok. Entonces. Y pues ya se está acabando el tiempo chicos. Así que aquí vamos a llegar con el tercer capítulo. No sé si se hizo un logro este capítulo o no. Según yo si no. Tenemos esta cosa. El de hueso para tener el de cotton. Y así no. Entonces. Otro. Vamos a ver si podemos sacar agua de una vez. No sé si ya. Todavía no. No sé si puedo. O no recuerdo si con este se saca el. Bueno. Entonces eso va a ser todo chicos. Hemos avanzado muy poco. Pero ya vamos avanzando poco a poco. Poco a poquito. Chulo chulo chulito chulito. Y lo importante es que ya tenemos lo que es cobblestone. Ya tenemos las herramientas de cobblestone. Yo no sé por qué crecen tan chiquitos los de cobblestone. Pero bueno. Y bueno eso va a ser todo. Si te gustó este video. Les recuerdo que. Este ya es una serie. Los capítulos están durando un poquito más de 10 minutos. Pero bueno. Recuerda que yo soy Shinji. Y nos vemos pronto. Bye bye. Chau. 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 Chau.